La relación entre ambos comediantes vería el principio de su fin en 1966, durante un acto benéfico para niños, en el que participaron varios artistas famosos tanto artísticamente como haciendo donativos. Según varias fuentes, el actor Antonio Espino Clavillazo entregaría una donación de 10 mil pesos de aquella época y cuando Capulina estaba por hacer su donativo, inmediatamente Viruta lo sentó y se levantó diciendo pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados. A lo que Gaspar, claramente incómodo, se levantó y dijo ¡Qué buen chiste se acaba de echar mi compadrito! Sigue nuestro canal principal para más detalles.